Recuerdos, recuerdos Que bien te ves Y que conste Que no soy solo yo que lo noto Tus amigas también lo comentan Y ese brillo en tus ojos lo gritan Que bien te ves Toda llena de vida dichosa Y eso hace que estés más hermosa Mucho más Que una rosa Que bien te ves Luce maravillosa Me llamas que una estrella Porque tú eres más bella Estás preciosa Que bien te ves Como un globo de feria Y yo siento un orgullo Porque soy el motivo Hoy mis besos te sientan Por Dios que bien te ves Hoy mi amor Que bien te ves Que bien te ves Toda llena de vida dichosa Y eso hace que estés más hermosa Mucho más Mucho más Que una rosa Y eso hace que estés más hermosa Que bien te ves Que bien te ves Luce maravillosa Brilla más que una estrella Porque tú eres más bella Estás preciosa Que bien te ves Como un globo de feria Y yo siento un orgullo Porque soy el motivo Hoy mis besos te sientan Por Dios que bien te ves Hoy mi amor Recuerdos contentos